Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal BonaBebé? Hoy es B20, ya me lanzaba. Hoy es 10 de julio del 2021. 10 de julio. Hace nada, para que veáis si es cierta la fecha, hace me parece que unos minutos acaba de anunciar el presidente del gobierno una remodelación de ministerios. Nada, es cosa de política. Bueno, hoy el vídeo voy a mostrar, voy a empezar una serie de vídeos donde voy a mostrar y quiero titular varios pinos. Entonces voy a titular como esta serie de vídeos donde voy a hablar de los pinos, pero sobre todo de los pinos que se consiguen a través de semillero, a través de semilla, lo que se denomina en bonsai miso, que son los árboles obtenidos a través de semilla y que después cultivamos como bonsais. Hace años, pues hace muchos, muchos años, casi al principio del canal, pues tuve un fallo muy grande al intentar recuperar un pino de la naturaleza y tuve una polémica. Yo hablo muchas veces y hablé y yo he hablado a lo largo de estos años con un gran maestro de Valencia, Boro, tristemente fallecido hace algunos años, donde él me decía que quería denunciado y era verdad. Y desde aquella nunca más recuperé un pino de la naturaleza. Tuve algunos pinos de vivero y últimamente todos los pinos, todos, de mi colección son pinos miso, son pinos obtenidos de semilla. Y que si visionáis el canal y los vídeos podréis verlos estos pinos, porque los mostré en algunas ocasiones. Este que hoy presento, y seguramente todos los que voy presentando, a título individual nunca los habéis visto. Este pino es un pino negro japonés y surge, yo creo que tiene unos 7 años o 8, de aquella hice semilleros de pino y las semillas las conseguí a través de la red. Las compré en varios lugares de diferentes países, en Inglaterra, yo creo que en los países de la Estinga Unión Soviética, no sé en qué país ahora, yo sé que había un país que también había pedido semillas. Ahora, de aquellas semillas, mira que compré semillas y semillas, pues yo creo que debieron de quedarnos, no sé, nunca los conté, pero puede ser que unos 20 ejemplares o unos pocos menos. Y deciros que tuve buena experiencia y mala experiencia. Algún proveedor de semillas, que le compré a varios proveedores, pues estupendo, me mandaron semillas casi todas perfectas, es verdad que algunas fallan, pero hubo otros que venían las semillas todas trituradas, es decir, era una papilla de semillas. O sea, hay de todo, en la red hay de todo. Por eso que a veces me pedís consejo de dónde comprar semillas y no os lo puedo dar porque yo solo aconsejo lo que es, a ciencia cierta, bueno. Entonces no quiero decir, mira, comprar allí y después que os salga mal. Yo intenté de aquellas comprar semillas y en algunos lugares me fue bien, en algún vendedor fue bien y en otro un desastre. Lo que intento seguramente, y yo creo que pronto, que de estas piñas, que sí que los pinos, la mayoría tienen piñas, pues alguna empiece ya a dar los piñones y no venderlos, porque yo no vendo, no hay nadie que pueda decir que le vendí una semilla. La regalaré, si algún día se da la ocasión de que estés pinos, pues den piñas con piñones que sean fértiles. Porque es verdad que tengo pinos con, están dando el pino, el abuelo este, el pino que yo llamo a Charlie, que se llama Charlie, que le puse la bautice por mi amigo Charlie, pues da mucha piña, pero los piñones dan huecos, no sirven. A ver si algún día conseguimos, yo lo digo, piñones que nos puedan dar pinos, piñones que pueda regalar. Y nada más, ahí veis este ejemplar, que es el primero. En estos ejemplares nunca los alambre, solo van a bases de podas. Estoy retirando acículas muertas. Y como vais a apreciar más de cerca, pues tienen piñas en diferentes estadios, tienen una grande, y para mí es un orgullo tener pinos con piñas, porque veo muchos pinos, a veces en exposiciones, y la mayoría no dan piña. Son muy espectaculares, pero a mí me gusta que si un árbol puede dar fruto, que lo dé, tanto en frutal como en coníferes. Y ahí lo veis, el pino negro, de origen japonés. El primer ejemplar que voy a mostrar, lo vamos a ir mostrando, y vais a ver diferentes posicionamientos, diferentes tamaños, y que es grato, y creo que es muy económico, pues conseguir pinos, si nos gustan los pinos, pinos que están en casi todas las colecciones del bonsai, a través de semillas. Bueno, vamos a ver más de cerca este primer ejemplar. Después, en sucesivos meses o días, iré mostrando más ejemplares. Estoy sacando las acículas. Si me ve algún amigo del bonsai, me dirá que las acículas no se tocan a manos descubiertas. Porque ya te he comentado que en Japón sacan las acículas con pinzas y con guantes. Respetan mucho a la mano. Bueno, nada más. Vamos a ver más de cerca el pino. Y hacer una recomendación, porque esta mañana estaba haciendo deporte, dándole caña, y me inspiraba. Soy un gran amante de la música, de toda la música en general. Y volví a visionar un concierto que recomiendo, si no lo conocéis, que lo podéis ver en YouTube, en estos canales, en el canal de YouTube, que es el concierto de Phil Collins, que hace muchos años, ya algunos años, dio en París. Pues si buscáis Phil Collins en París, si os gusta Phil Collins, y si no lo conocéis y queréis descubrir un gran músico, con una banda espectacular, con un coro espectacular, pues vais a ver uno de los mejores conciertos de este genio para mí, ahora en decadencia al pobre, en decadencia de salud, que es Phil Collins. Phil Collins en París. La recomendación musical de hoy, que seguramente muchos ya la conocéis. Vale. Vamos a ver también más de cerca el pino en este 10 de julio del 2021. Un pino obtenido de semilla, que ahí lo tenéis, que para mí es precioso. Pino negro, japonés. Pino verde. Vamos a ir. Ah, y otra primicia. En el último vídeo decía que tenía que tirar la mesa que nos acompañó, que la teníais visto durante algunos años por la carcoma. Pues me puse ya a buscar en internet y descubrí, pues, una tienda del centro de España que se dedican a hacer estas maravillas de mesas, de mimbre, que para mí es un material precioso. Lo que no me sirvió es que quise reciclar el cristal de la antigua mesa. Y si os fijáis, esta mesa es de mayor tamaño, pero quise conservar como recuerdo el cristal. Quién sabe si más adelante compraré un cristal del tamaño de esta mesa. Pero bueno, mientras utilizamos esto, para reciclar. Vale. También os voy a enseñar la mesa en un plano abierto ahora, cuando veamos en la segunda parte del vídeo más de cerca el pino. Mira que hablo. Chao, sed felices y cuidaros, por favor. Quise abrir todo el plano, sobre todo para que disfrutéis del pino, pero de la nueva adquisición, esta mesa de mimbre, que reemplazó a aquella antigua mesa que la carcoma, pues, llevó al traste. Bueno, deciros que nos cobraron portes por traerla hasta casa y que el precio es muy, para mí, muy adecuado, muy... Hombre, barato no, pero bien. No estoy haciendo publicidad, pero bueno, las cosas a veces... Publicitamos también lo que hacemos en nuestro país también. Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca el pino. Ahí veis una de sus piñas, la de mayor tamaño. Voy a ver si me agacho un poco y vamos a ver un poquito el pino, su tronco, que ya tiene estas escamas. Vamos a girarlo poquito a poco. Y vamos a ver la otra parte. Ahí tenemos otras piñas. Ahí lo giramos. La otra cara. Voy a abrir un poquito el plano y vais a ver que una rama nos viene hacia la cámara. Es la que domina esta parte. Y vamos a ver las piñas. Ahí tenéis otra futura piña. Aquí tenemos otra. Allí tenemos otra. Y la de mayor tamaño que vayamos del otro lado. Y ahora la vemos del otro lado. Bueno, y nada más. Voy a seguir mostrando en otros vídeos, en otras entregas, pues lo que se puede conseguir de una simple semilla de un piñón y que en pocos años podemos tener ejemplares de buen porte y bellos, digo yo. Hasta pronto, amigos. Ser felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!